Música Gotas de lluvia, no es del rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es del rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fui para ti Y fácilmente no en tus dedos caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia, no es del rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es del rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por tu culpa yo quisiera dolor Gotas de lluvia, no es del rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es del rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Poco a poco Me fui quedando sin respiración Sin una explicación Mucho te quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir sin ti para que existir El alma azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Otoño triste con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!